En conferencia de prensa el ministro de Trabajo junto a los ministros de Salud, Hacienda y representantes de todos los sindicatos del ramo de salud confirmaron que han logrado acuerdos para mejorar las condiciones de trabajo y poder dotar de todos los insumos médicos y protección a los que están trabajando en primera fila en la pandemia del COVID-19. Hemos firmado un acuerdo con el movimiento sindical que ni el ejecutivo ni el movimiento sindical necesita interlocutores para tocar los problemas de los trabajadores. Esto definitivamente es una manera de volver a quebrar el seguro social. Esto en repetidas ocasiones lo viene haciendo la asamblea legislativa, se está volviendo un círculo vicioso. Este encuentro surge luego de que se recibieran denuncias de desabastecimientos de insumos médicos en algunos hospitales y unidades de salud del país. Esto a pesar que el gobierno ha dotado de insumos médicos en las últimas horas. Y hoy nada menos fuimos a una unidad de salud de San Juan de Pesonte y la sorpresa es que nos encontramos en primer lugar un montón de mascarillas en existencia, cajas selladas de mascarillas y de guantes y de equipos de bioseguridad. Y resulta que nuestros trabajadores del sector salud no tenían. Y de repente hemos encontrado una mezcolanza ahí entre la alcaldía de ese municipio con esa unidad y estaban más surtidos en una alcaldía que menos surtidos en nuestra unidad. Los representantes sindicales denunciaron que son ciertas jefaturas que se niegan a entregar el equipamiento necesario a pesar que están guardadas en las bodegas y oficinas. A raíz de esto varios trabajadores se han infectado. Nuestros compañeros en este momento se nos han contaminado, muchos de ellos, debido a la grave irresponsabilidad de estas personas, porque ellos responden a una agenda político partidaria. Desde ese momento tuvimos que hacer la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, ante el Ministerio de Salud, que se estaba dando esa irregularidad, lo cual consideramos grave, porque nuestros compañeros se han contagiado. Por su parte, el ministro de Salud dijo que no tolerarán ningún tipo de abusos que afecte la entrega de recursos y equipo para el personal médico. Pero no se va a tolerar que por ninguna razón, bajo una ineficiencia o bajo otro contexto de una índole que no relacionada a salud, se le niegue al personal el equipo de protección. El ministro de Trabajo confirmó que seguirán trabajando para que estas irregularidades no se sigan dando, y así los profesionales en el ramo de salud tengan al 100% los insumos médicos para hacerle frente al coronavirus. Edgardo Portillo, TCS Noticias.